Estilocracia Estilocracia Una vez más estamos aquí con mucho gusto y con mucho ánimo para tratar de alegrarte el día pero también para recordarte que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y nadie mejor para hablar de camino que los más expertos en el arte de andar los soldados ¿Conoces bien las botas militares? Como ustedes saben soy un amante y especialista sobre calzado y les puedo asegurar algo para conocer cuál es el mejor calzado necesitas saber su historia y su origen y entre historias que es indispensable conocer está la de la bota que por supuesto tiene su origen en la bota militar además déjame decirte algo las botas militares nunca han dejado de ser tendencia y de hecho igual que toda la tecnología de guerra marcan tendencia tal como lo oyes y no te estoy hablando de décadas sino de siglos y por si fuera poco además te voy a decir algo conociendo la historia de las botas también conocerás un poco de historia de las guerras y de cuáles son las mejores características de este tapado porque en efecto estilócrata las botas militares son botas de la mejor calidad por la necesidad de su uso así que si te gustan las timberland o cat o las chucas o cualquier tipo de bota por favor quédate lo vas a agradecer Antigüedad Estilócrata las botas militares son los calzados más sofisticados y eso se debe a su historia fueron utilizados por los soldados desde la edad de los antiguos asidios y romanos como parte regular de la ropa militar las botas que llevaban eran muy diferentes a las de hoy en día desde luego siendo fabricadas principalmente de cuero suave y algunas veces tenían trozos de huesos de animales para hacerlas más resistentes la bota que llevaban los antiguos romanos eran llamadas cáligas y su diseño tenía una abertura en la punta del talón para facilitar su maniobrabilidad aunque esto en efecto exponía a los pies en la batalla aún así el diseño de las cáligas perduró durante siglos cambiando solo un poco sus modelos y materiales de fabricación hasta la guerra civil inglesa en la que los soldados recibieron tres pares diferentes de botas gruesas y suaves hechas en su totalidad de cuero de cuero crudo esas botas incluían también correas y suera de cuero para una mayor resistencia los soldados usaron un par de botas diferentes cada día y esto era para asegurarse de que cada par estaba siendo usado al mismo tiempo el objetivo de esto es que en caso de una emergencia militar un soldado siempre estaría al tanto de tener unas buenas botas con las que pudiera ir a la guerra así que aquí está el primer consejo que te puedes obtener de esta historia si puedes siempre ten un par de tu calzado favorito y altérnalo arpillera después de eso desde 1660 hasta la década de 1800 las botas militares eran muy similares a las botas civiles conteniendo hebillas en lugar de cordones desde mediados de la década de 1800 hasta el comienzo de la primera guerra mundial en 1914 algunos soldados emplearon las botas usadas de estilo arpillera que eran más altas casi hasta la rodilla y ajustadas alrededor de la pantorrilla con una hebilla en la parte posterior de la pierna más tarde la tendencia retrocedió de nuevo porque los soldados se quejaban de que era difícil correr o pelear con las botas altas ya que estas contaban con un bajo rango de movimiento la moraleja de esto también es simple las botas altas te protegen más así que son útiles si haces trabajo de campo pero si tu trabajo implica movilidad lo mejor es optar por unas más cortas sigamos bota Jefferson la primera verdadera bota hecha para el servicio militar estadounidense fue la bota Jefferson en el año 1816 tenía una característica muy curiosa no se podía diferenciar el pie izquierdo del derecho russet marking boot años después durante la primera guerra mundial los soldados llevaban una bota de trinchera que sería conocida como la bota Pershing llamada así en honor del general estadounidense de John J Pershing este diseño reemplazó a la primera bota Russell marking usada después de las Jefferson y que fue usada por soldados estadounidenses en campañas anteriores incluyendo la guerra hispanoamericana de 1898 dinos que diseño te gusta más crees que han envejecido mientras que la bota de trinchera tenía una placa de hierro en el talón y piel de vacuno bronceada en la suela crecía de impermeabilización lo que se hizo evidente una vez que fueron usadas en el campo pequeño tanque pero las mejores en el diseño se realizaron a partir de enero de 1918 lo que condujo a una construcción más pesada con cuero y más resistente al agua incluyendo una suela más gruesa estas nuevas botas pesaban mucho más lo que llevó a los soldados a llamarlas pequeños tanques la bota selva otro ejemplo del diseño de botas militares para un entorno específico fue la bota selva probada por primera vez en Panamá antes de la Segunda Guerra Mundial la bota ligera selva usaba tanto una suela de goma como capas de cloruro de polivinileno para crear una malla ventilada que permitía drenar la humedad pero impedía la entrada del barro de la arena o de los insectos esta bota es el preámbulo de toda una tecnología de calzado que se sigue utilizando hoy en día botas de cordones las botas de cordones fueron un tema aparte hasta la década de 1960 cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos comenzaron a repartir este tipo de botas de combate negras brillantes a diferencia del cuero café rugoso que se había utilizado antes estas botas eran gruesas de cuero endurecido y altas fueron toda una revolución pues tanto dentro como fuera del combate parecían ser cómodas y duraderas y realmente lo eran a tal grado que la población civil comenzó a utilizarlas desde la década de 1980 muchos países han optado por botas de combate más prácticas sigilosas y cómodas como las botas de combate Belville 500 utilizadas por casi todas las ramas de las fuerzas armadas estas botas de tobillo cuentan con cordones de color bronceado rugoso que se pueden equipar para climas templados o para climas más fríos dependiendo de las necesidades de los soldados son ultra flexibles para correr y operar maquinaria pesada y proporcionan al usuario el soporte necesario para el tobillo para poder escalar y para poder luchar en el momento de la primera guerra en el golfo de 1990 la bota militar había cambiado a una bota de color coyote para reflejar mejor el entorno del campo desértico de Irak junto con el cambio en el esquema de color el ejército relajó su requisito de tener estas botas pulidas haciéndolas más cómodas y fáciles de mantener a mediados de la década del 2000 esta bota era usada oficialmente por el ejército el parecido a las botas hoy en día en tendencia es obvio 2 Danner Rat en el 2012 fueron reemplazadas por la Danner Rat que se ofrecían en estilos impermeables y calurosos así como para el combate en el desierto con el tiempo ha habido algunos matices en el diseño de las botas militares por ejemplo los paracaidistas estaban autorizados a usar botas de salto históricamente estas eran de la marca Corcoran que fueron fabricadas completamente de cuero y debutaron en la segunda guerra mundial con el advenimiento de los paracaidistas como fuerza de combate hoy en día cada soldado debe tener dos tipos de botas unas para climas cálidos y un par de botas para el clima frío los soldados pueden adquirir un conjunto adicional de botas pero estas deben cumplir varios requisitos los materiales deben ser de cuero genuino solo cuero de vaca o piel de ganado calificable también deben tener un cierto tamaño determinado el material de la suela debe ser de goma o poliuretano y deben ser de color bronceado o coyote basándose en estas especificaciones en la actualidad existen tres tipos de botas militares llamados prototipo A prototipo B y prototipo C Amigos estilócratas que te parecieron estas botas? déjanos tu opinión en la caja de comentarios y ayúdanos a que este canal siga creciendo así que no olvides suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos y nos vemos en la próxima